Como que un poco rancia, no sé, me da la impresión de que estoy mordiendo cartón o no sé Es como que el señor estaba algo molesto cuando me atendió porque le dije uno, no dos ¡Eh! Rosita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos y sobre todo sanos que yo me encuentro muy bien Hace calor, ya empezó el sudor, lo mismo de todos los videos Estamos en el centro de Monterrey, colorido, lleno de energía y mucho calor Hoy estamos contentos, estamos tranquilos y aparte que ya tocaba un videito de comida, de degustar cosas y un versus Hace mucho que no hacíamos un versus desde... no me acuerdo, hicimos el chicharrón de la Ramos contra el chicharrón de la Méndez Se puso bueno y hoy se prestó un día para hacer un chicharrón, digo un chicharrón Un versus sobre, ustedes ya lo habían en el título, pero ahorita se lo seguimos explicando Antes de comenzar, les quiero presentar a un compa que va a estar haciendo el review conmigo el día de hoy Y que anda conmigo para todos lados, así que con ustedes, Raúl de Galado ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Sí, ya se extrañaba uno de estos videos de comida Nos habían puesto mucho ahí en comentarios que ya hiciéramos otro Aunque no sé si en específico es de comida, es más como que podría ser de postre o algo así, ¿no? Sí, algo así Y aparte, siento que no hay muchos videos de este tipo de versus de nieve Entonces yo creo que vamos a degustar los tres lugares a los que vamos a ir Y pues vamos a dar nuestro punto de vista Así es, vamos a calificar de manera de... no profesional De manera de comedores amateurs Quédense y va a estar bueno Contexto, amigos El cono de helado, el cono de nieve Aquí en el norte le decimos nieve Y el cono y el helado, mucha gente le conocemos como chopos Al chopo, entonces un rico chopo, un rico helado de nieve Ha sido muy popular alrededor del mundo Y dato para presumirles a tus amigos en la peda o en las reuniones Bueno, existen varias versiones de la creación del cono de nieve Pero una de las más populares Se dice que en Estados Unidos, en la Feria Mundial En 1904, imagínense amigos, hace más de 100 años Se dice que se creó el cono de nieve Y es una historia muy peculiar Resulta que pues había varios puestecitos En un lugar había un señor que vendía unas tipo waffles Como de galleta, de pan Y del otro lado estaba el señor que vendía nieve Entonces decía que la gente iba y se formaba con el de las galletas El de los waffles, lo compraba E iba corriendo rápidamente a que le echaran la nieve encima Entonces mucha gente comía esa galleta con la nieve Ya después a un señor se le ocurrió la idea de ese waffle Hacerlo en forma de conito Y ya después poner la nieve Y muchos de este... Y de ahí se ha evolucionado Y ya he visto muchas maneras en las que se ha servido Pero pues ahí queda el dato Entonces ahora sí mucho guara guara, vamos para allá El primer contrincante del día de hoy El primer cono Que creo que es de los más nuevos que venden Es el del Kentucky KFC, Kentucky Fried Chicken Vamos a ver cuánto cuesta este cono Qué tal está Y vamos a compararlo con los demás Me vendes dos conos de nieve, porfa Ay, lo imagino la tenemos en reparación Ah, no está funcionando No está funcionando Ok, ya está Y luego, ¿cuál es el otro que queda más cerquita de aquí? Eh... El de el... Ya está, gracias Ande, gracias Bye Primer... Primer fail Vivimos al Kentucky Y como creo que son de los más nuevos Que están vendiendo Estos conos de nieve Estos chopos Pues... Que me dijeron que estaba fallando la máquina Y nos mandaron a otro Era demasiado bueno para ser verdad Pero pues bueno, ya Nos tocó caminar un poco más Entonces ahorita vamos a... A los otros que están más cerquita Y ahorita continuamos Primer competidor, amigos Que iba a ser el segundo Pero es el primero Es el McDonald's Y este tiene algo curioso Que tiene un puestito afuera Que te sirve y nieve Entonces no es necesario entrar Sino que tiene su propio snack afuera Donde desde aquí te dice el precio 12 pesos Entonces vamos a comprarlo Y a ver qué tal nos va ¿Me pones dos conos, por favor? En los de 12 Amigos, este es el primer helado Que vamos a comprar el día de hoy De McDonald's 12 pesos Este cuesta 12 Y el que es doble Que es un poquito más grande Cuesta 16 La neta Ya se está derritiendo Rul La neta se ve muy rico Se ve muy brillante Muy vainilloso Y ya se está cayendo La nieve por el calor de Monterrey Y pues ya voy a pasar a probarlo Ya que se está Se está derritiendo Y La nieve Yo creo que es un sabor muy especial Del McDonald's Muy característico Que tengo que estarlo comiendo rápido Sabe mucho a leche Mucho a vainilla Y creo que es un sabor bastante rico De la nieve Ahorita que se derrita un poco Voy a probar la galleta Me ha gustado bastante Y el precio se me hace bastante económico Presentación Pues nos dieron una servilletita Que ya se me está mojando toda Y pues la galleta Veanla más o menos Es como clásica Como les dije Como el waffle Enrollado Y pues una cantidad Muy generosa De nieve Les había dicho Que les había dicho Aquí en el puestecito Fuera del McDonald's Venden este Que es el económico El de 12 pesos Pero también venden Vasos como que más grandes Hasta de 30 Y de 35 pesos Entonces venden Un surtido Este Bastante amplio Y amigos Es hora de probar La galleta Este también debe Debe ser parte Esencial De un buen cono Bien, bien No está muy dura Ni muy suave Pero siento que lo fuerte Del cono En sí Es el sabor De la nieve De la galletita Está más o menos Pero pues también Es el más económico El de 12 pesos Ahorita está Donde me lo comí Todo rápido Hasta me dolió La cabeza Para que no se me derritiera Pero también es buena galleta Yo en la nieve Le puedo dar un 4.5 Y al cono A lo mejor un 3 ¿Qué te parece El cono Raúl Del McDonald's? Está muy dulce Muy rica la nieve Está muy cremosa Pero se derrite Muy rápido Tienes que comer rápido Pero por 12 pesos Yo creo que en general Está bien Más que nada Por el sabor de la nieve Siguiente competidor Amigos En ese edificio Y justo enfrente Está allá El Daily Queen Ah todavía no se ve Déjanos acercarnos Ahora sí Siguiente competidor Daily Queen Estas famosas franquicias Famosa franquicia Muy popular Y a diferencia Del McDonald's Este solo es un puestito No es un Este Como un restaurante Grande Como este lado Sino que solo Es un local pequeño En esta plaza Entonces vamos a comprarlo Vamos a ver Que precio da Y que sabor Se pone Hola buenas tardes Me pones dos Conos mini porfa Esto Si Siguiente competidor Daily Queen Aquí vemos la presentación 18 pesos Si se ve un poquito más Más fifí Con más presentación Con su etiquetita Su conito Y pues si Se ve un poquito Más Más fresón Con el logo Y todo Lo que me percato Rápidamente Es que si es un cono mini Si está más chiquito Creo que Y si tiene menos Menos nieve De vainilla No se me da la percepción Que la galleta Está más grande Bueno al menos Es más Más gruesa Yo creo que a lo mejor Debe saber más El 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 conito Y no se Si tu veas Raúl Pero creo que Cuando probamos la del McDonald's Era una nieve Que se derretía más fácil Y esta la siento Como si fuera una nieve Que va a durar un poquito más No se La siento más firme Yo creo que ya es hora De probarla Mucho Guara Guara Y vamos a ver Que tal sabe Muy Muy parecida A la del McDonald's Fíjate No pensé que fuera A saber tan parecida Creo que el sabor Un poquito menos dulce Como que se parece un chorro Pero no tan dulce A ver Déjale Voy a dar otro probar Muy parecida Sabe bastante rica La neta Muy agradable El sabor De la vainilla Y todo A seguirle dando Voy a bajarle Hasta llegar a la galleta Y ahorita Revisamos Así no nos hace daño De comer tanta nieve Hoy Es hora de probar La galleta Amigos Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Si es más crujiente Igual su sabor Es muy leve Pero si se siente A lo mejor una galletita Un poquito de más calidad Y que si es un poco más grueso Creo que si es menos producto En cuanto a nieve Pero te lo compensa Un poquito Con el grosor De la galleta Pero si también Está muy rico Y yo creo que le doy Un 4 de 10 En la nieve Y en la galleta Si le doy otro 4 Si se defendió Si se defendió En cuanto a la galleta Aunque pues si Está un poquito más caro Y pues está más chiquito El producto Punto bueno A recalcar Del McDonald's Es que fue muy rápido Nos atendieron Luego luego Y en el Dairy Queen Fue un poquito más Tardado Porque hacen nieves Un poquito Que se procesan Que se tardan más En preparar Y en McDonald's Muy rápido Lo bueno del Dairy Queen Es que su nieve Si un poquito más espesita Y no se derrite Tan rápido Como la del McDonald's Fíjate que el sabor Es muy parecido Al de McDonald's Como dijiste Aunque bueno Yo siento que es un poco más Más cremoso este Se derrite Menos rápido Pero la galleta Yo siento que la galleta Se ve muy bonita Pero no No me convence el sabor Creo que me gustó Un poco más La galleta del de McDonald's Se ve padre O sea tiene muy muy buena Presentación este Pero si está cariño O sea están 18 pesos El de McDonald's Está en 12 Ok amigos Ahora el dilema Es el siguiente No sabemos Si buscar el KFC El Kentucky Para hacer la tercera nieve O ir a un Car Junior Que dice Raúl Que venden Conos en Car Junior Pero yo no estoy seguro Yo nada más nieve Si venden conos Si porque también Venden las malteadas Y todo eso Pues vamos en búsqueda Y vamos a caminar Un rato a ver Cuál Cuál es el siguiente cono Aguachín ese trompote Anda Ok amigos Después de una larga búsqueda No encontramos el KFC Y pues como vieron Tuvimos que llegar A un Burger King Si es Burger King Verdad? Si A comprarlo Y cuesta igual que en McDonald's 12 pesos Aquí lo que yo noté Es como que el señor Estaba algo molesto Cuando me atendió Porque le dije Uno No dos Y luego uno Y luego como que me lo puso Mira Raúl Como que así Braviado Y las servilletitas También como que Media hecha bola Y así Entonces ya se me está derritiendo Vamos a probarlo Y a ver que sabe Y ahorita vamos a ver Los resultados finales Sabe rico también Yo pensé que a lo mejor No iba a saber tan rico Por las circunstancias Aquí lo que siento Es que está un poquito Más aguadita Como la del McDonald's Siento que se va a derretir Muy rápido Pero si se ve bastante brillante En el McDonald's El conito si era un poquito Más grande Y este si es como que Medio cono Le voy a seguir dando Y ahorita probamos La galleta El chopito Lo de abajo Y vamos a ver que tal Amigos Se los juro Se los prometo Que ya después Del tercer cono Ya ya no quiero Pero pues no lo voy a tirar Va y Raúl Ahorita se va A comer el de él Pero si no me yendo bien Este empalagado Como tuve que comprar Un agua Porque Y amigos Es hora de probar La galleta Vamos a ver que tal Se ve sencilla Pero vamos a ver Si nos sorprende Sabe rica Fíjate Siento que hasta sabe Mejor que la del McDonald's Pero si Esta es muy chiquita Me recuerda mucho Saben como amigos A los kioscos De un Soriano O así Los que venden en el medio De las maquinitas clásicas Incluso esto Me preguntaron Que de cual sabor Quería Que si quería el chocolate Combinado O vainilla Entonces para hacer Para hacerlo Igualitario Pues lo pide vainilla Como los demás Pero pues si Había de varios sabores Y si es muy rápido Lo compras Y luego Luego El sabor Le doy un Tres y medio Y la galleta Un cuatro Buen competidor Aunque pues En esta ocasión Andaba yo creo que andaba Un poco de malas El señor que nos atendió Por eso no la atendió así El sabor me gustó Es muy parecido El de McDonald's también Le doy de calificación Un cuatro Y el cono La galleta en sí No me gustó La neta Siento que No sé Inclusive A mí me sabe como que Un poco rancia No sé Me da la impresión De que estoy mordiendo Cartón No sé Mi punto de vista A lo mejor Unos me dirán Que estoy siendo muy Muy duro No Muy crítico Este es mi punto de vista La galleta le doy un Le pongo un dos A la galleta Raza Y con esto Terminamos Este versus De conos De nieve De chopos ¿Cuál fue tu favorito Raúl? Yo creo que mi favorito El de McDonald's Ya en general Ya sumando todo Me gustó más El de McDonald's Pero yo creo que Es porque ya Muchos años Ya siendo De los principales En restaurantes En vender Este tipo De postres Cosas así Porque por ejemplo Kefe si es nuevo O sea Tampoco le podemos Pedir que compita A la de ella Entonces en esta ocasión Mi favorito McDonald's Sí Y yo A mi tal me sorprendió Mucho el sabor De Burger King No esperaba La neta Me gustó Muy buen competidor Deity Queen Bien Buen sabor Aunque pues sí Sube el precio Se ve más fresa Se ve más bonito Pero sube el precio Y pues yo creo que En esta ocasión Igual que Raúl Me quedo con El ganador de McDonald's Yo creo que Deity Queen Es más como que Para tomarle fotos Para Instagram O para fresear No sé Sí puede ser Para ponerla A la locación Estoy aquí Entonces amigos Ustedes díganme ¿Cuál es su cono? ¿Cuál es su chupo preferido? Escríbanlo aquí abajo Y pues yo creo que ya Nos vemos en el próximo video Instagram Alex Villanue Instagram Regalado Y en el video de Raúl Vayan a verlo en su canal Ahí se ve más a profundidad Cada uno de los que probaste ¿No? Sí ahí Para que se den la vuelta A mi canal Entonces ahora sí Nos vemos Los queremos mucho Y nos vemos a la próxima Bye Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos Unas morras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo Me ponen los bis Fin de semana Y tu hermana prepara